Hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Espero que sí. Bienvenidos a GRID Autos. ¿Por qué pasa, cariño? Me ha pegado mal susto. Me he puesto a grabar y la gata se ha puesto muy altera en la puerta. Está ya, tranquila, no pasa nada. Porque estaba ya acostada en el frente de la puerta y se ve que alguien le da un golpe a la puerta y la pobrecita también se asusta. Bueno, vamos a empezar nueva temporada. Bueno, hemos ido a una carrera de turismos, una de resistencia. Vamos a probar... Esto es monoplaza, ¿no? Vamos a probar monoplaza. Vale. Ocho primeros, cinco primeros... ¿Esto qué son? Dos pruebas, dos ofertas. Tres pruebas, una copa y dos ofertas. Vale, y... Tuning, ¿cómo lo tenemos? En serio las motos, tío. Contrarrelojes y pruebas de drifting. En las contrarrelojes hay que marcar el mejor tiempo posible tras una salida lanzada. Para ello, las claves son pintar con tensión y evitar el tráfico. Vale. Las pruebas de drifting funcionan como eliminatorias y en ellas tienes que conservar... Esto lo voy a hacer fatal, el drifting. ...vegarte a las marcas de los vértices y derrapar todo lo posible. Esto lo voy a hacer fatal. Me molaría... Es que creo que en este juego no hay NASCAR, ¿verdad? No tenemos dos... Y luego está el modo carrera... Perdón, circuito callejero. Que mola un montón. Las carreras urbanas tienen lugar dentro de la ciudad, por lo que toca batallar con falta de visibilidad, cambios del ancho de la pista y distintos pavimentos. Para triunfar, es preciso elegir bien los puntos de adelantamiento. Estas intensas competiciones se disputan con vehículos de calle modificados, como deportivos compactos e hiperdeportivos. Bueno, con un 600 o algo, con un mini. Vale. Seis pruebas, una copa, dos ofertas. Vamos a hacer un monoplazo abajo, venga, a ver. Y creo que vamos a hacer este de aquí. Y vamos a aspirar a lo mínimo. Es la primera vez que cojo un monoplazo en este juego. Vengo de grabar Fórmula 1. Vengo de grabar Fórmula 1. Por tanto, si más o menos el comportamiento es igual, vengo un poco entrenado. Así que, aceptamos contrato y veremos a ver qué tal. Que por cierto, como vais a ver este vídeo después del de Fórmula 1, qué carrera que he hecho pódium. El Gran Prima de China, hecho pódium. Así que, todo correcto. Mira, ese pan, ¿no? Otra vez. Este parece el candidato a la victoria, así que supéralo. Hombre, me exiges un octavo puesto, no ganarlo. Esta piloto salen todas las quinielas, así que hay que sobrarla. Lo mismo te digo. Vale. Vamos a hacer los entrenamientos. Diez minutitos, para ver qué tal se me da. Conducir este coche. No tiene nada que ver con el Fórmula 1, ya os lo digo. Uf, cómo se va. La voy a marcar, o sea, voy a hacer mis tres, cuatro vueltas, ¿vale? Como siempre. Este circuito creo que es el mismo que hicimos en Turismos, ¿eh? O sea, ese pan, pero creo que es la versión que hicimos en Turismos. Tiene que frenar como muy encima de la curva, ¿eh? O sea, no sé qué clase de juego de Fórmula 1 es este, pero para nada, ¿eh? Esto es un Fórmula 1. Un minuto. Un minuto. Has marcado un ritmo aceptable en el primer sector. Vale. Has marcado un ritmo aceptable en el segundo sector. Madre mía, pero parece un puto coche de drifting esto, es que va como si estuviera por hielo. No tiene puto sentido este monoplaza. Vale. Creo que voy bastante rápido. Y como el circuito más o menos me lo conozco, creo que voy a dar una vuelta más y ya está, ¿eh? Madre mía, porveis. Uf. Pasa mucho en este juego que yo doy una vuelta súper buena y el resto súper malas. A ver, que es súper divertido conducir este coche también No lo voy a discutir Pero que Más falso que un billete de 3.000 euros También os lo digo No veáis como tomó las curvas Como fue un coche de rally A ver, un minuto, un minuto o uno me vale Sí, bueno, ese es el ritmo que llevo Más o menos Vale, creo que es suficiente Eh... Lograría de servicios Sí Vale, ya sé que un minuto más o menos Es un buen tiempo, eh Es un buen tiempo, es mi tiempo Venga, tres vueltas Clasificación Vamos a ir rapidito Un minuto o uno es la pole Vale Se va a intentar, eh Va a concentrarme un poco ¿Qué es esto? Vengo de grabar Fórmula 1 Y es que no tiene nada que ver A ver, Fórmula 1 es un singulador de Fórmula 1 Y esto es un coche O sea, esto es un Un juego Y creo que aquí Aquí es donde se nota Realmente lo arcade Que es este juego Esto en el TOCA normal O sea, en el TOCA 2 que os decía yo Esto no lo conduciré así Ni de broma Que voy con dos segundos más rápido En serio A ver, que luego será uno y poco Pero bueno Porque esa última curva la ha hecho fatal Bueno, no hay Como os decía En la última curva he perdido Esos dos segundos He perdido en la última curva Vamos a dar otra vuelta más Insisto que la putada es que no puedo ver Un tiempo delta O un tiempo base En los entrenamientos Es una putada, eh Fonículo gástrico O me río con el nombre Pobre Madre mía Que mal tomó esa curva Por favor Has marcado el mejor tiempo En tu primera vuelta Gracias Putu amo me llaman Por cierto Venga ahí Mantén el ritmo Pero nada que ver, eh O sea, nada nada que ver, eh Un juego y otro Pues fijaos que yo pensaba Que el monoplaza Sería como más Un pelín No te voy a decir Más simulador Pero no tan jodidamente Arcade Vale, mi tiempo es 1-1, eh Más o menos Mi ritmo Más que mi tiempo Es 1-1-1 Esa me la comió Pero bueno Tercera vuelta Mira un Un minuto Haciendo una vuelta tan mala Da mucho que pensar, eh No salimos primero Venga Cuatro vueltas Perfecto Hasta luego Punky, cariño ¿Qué haces? Te voy muy a alterar a la pobre Fonículo gástrico Mi compañero es inútil Tienes que superar a tu rival En esta prueba Aunque no te lo va a poner fácil De momento está claro Que mi coche no corre tanto Como el suyo Lo siento por el golpe Pero ha frenado mucho Hermoso Joder A ver si me concentro Y consigo hacer una vuelta Medio limpia No, 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 no No, 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 no Uf, me va a costar, eh Me va a costar un poquito A ver Yo creo que Tema de rebufo Puedo poner, eh Tengo el coche un poco tocado Yo creo que con rebufo Y un par de curvas Me lo puedo hacer, eh Al Al rival Si consigo pasarlo Ya Sería la repolla ¿Verdad? Es que parece que no es un puto coche de rally De verdad Para esta curva Puedo pasarlo, eh Si no me voy Por fuera Vale Le tengo que cerrar En la penalización Para que no me adelantara Y ya está Soy muy guarro en este juego Pero claro El problema está en lo que os dije yo el primer día Que el juego te permite ser cerdo Y eso no mola No te castiga ser cerdo Realmente Porque realmente el toca El toca de que a mi me gustaba El toca de toda la vida Esto que he hecho yo no te lo permite La primera hostia que le he pegado Me tiraba de la carrera directamente Conforme tomo Conforme me pegó El primer golpe El juego te tiraba de la carrera Te decía Has roto todo lo que podías romper en el coche No has dejado ni una pieza entera Y más aún En la carrera de monoplaza Que era como súper delicado Bueno Pues esa no me la esperaba Esa patinadora no me la esperaba Se me ha ido coche completamente Un adelantamiento limpio Que no se queje Es que mi coche no corre O sea Has marcado la vuelta rápida de la carrera Y además se me está yendo Ligeramente hacia la derecha Y En la recta Por tanto Imagino que lo naranja De la dirección es eso Hasta la última vuelta ya Vale Voy a intentar hacer una curva al final Cerrando un poco el espacio Ya está Vale Perfecto No está mal A la primera carrera ¿No? Genial Has superado a tu rival Y encima has ganado la ronda ¿Cómo te quedas? Lo he hecho bastante mal Genial No se puede decir lo mismo De tu compañero Ya lo sé Mi compañero es imbécil ¿Qué haces? ¿Y si es por el amor de Dios? Calmate tía ¿De verdad? Ahora salgo el último ¿Verdad? Bueno salgo primero Tienes la pole Y tu compañero Es decimosexto Perfecto Aquí no pasa ni Dios Y punto Y se acaba la carrera Vale Por suerte La dirección parece que está arreglada Y creo que es la misma La misma vertiente del circuito ¿En serio? Pues parece que sí Es la misma El mismo circuito Claro yo A salir primero digo Lo mismo No sé Cambian de circuito Porque normalmente Si tú acabas primero La siguiente carrera El mismo circuito Es el último No te vayas Ahí estamos Hay que protegerse un poco En la recta Porque su coche corre mucho más La prueba toma de puta madre Lo que se viene llamando Como puta madre Sin patinar Esta no tanto Pero bueno Que viene esa curva ¿No? También Estoy pilotando Como un auténtico profesional Aprende Fernando Alonso A pilotar Aprende a pilotar No es que mi coche no corre Has estado en un Ferrari Y hasta que no te has sido tú Ferrari No has remontado el vuelo Así que nada A lo mejor el problema eres tú Fíjate Has marcado la vuelta rápida De la carrera Fíjate A lo mejor el problema eres tú Fernando Alonso Que eres un gaffe Y allá donde vas tú Los coches no corren O los coches se rompen No pises hierba Eso se llama Conservar ruedas Es lo que estoy haciendo Esto en la prueba de resistencia Se nota un montón Aquí no Qué mal se me dio la resistencia Por favor Los vi como súper agresivos A los rivales En esa prueba No sé por qué Última vuelta Le he sacado un huevo ya Último giro Conserva el primer puesto Lo intentaré Voy a intentar hacerlo Sin derrapar ¿Qué te parece? Ingeniero técnico ¿Qué te parece? Voy a intentar hacerlo Sin derrapar Madre mía Parece que vayas Con un coche De Yo que sé Es que parece que vayas Con un coche De juguete En serio Y me doy un monoplaza Creo que he hecho Una vuelta súper limpia Sin gastar rueda Ni nada Hola Ya le digo Gracias hermoso ¿Quién es el puto amo? Yo Ya le digo Bueno 54-36 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Mejor dupe de vuelta Vale Termina Decimos segundo Perfecto Amare 110 No lo he hecho Supera a Tommy King En una carrera Vale Prueba dos de dos Dos carreras Venga Autosport Raceway Este me suena mucho De gran turismo Vale Lo mismo Dos o tres vueltas En En entrenos Para más o menos Para más o menos Familiarme con el circuito Vale De puta madre Primera curva Vamos bien Creo que voy a dar Unas cuantas vueltas Más por si acaso No, no, no No me acaba de convencer Este circuito Fijaos vosotros La tontería Ya me pasó Ya me pasó En el de resistencia Que el segundo circuito Como que se me Como que se me resistió Ese trigo Que me ha pegado El juego No me ha molado Has volado Has volado en el primer sector Bueno Se agradece Pero no a la intención Vale Me gustaría haberlo hecho mejor De verdad Pero bueno Creo que le habría que correr Con este circuito Y no estoy muy cómodo En el No estoy muy cómodo En este circuito Por lo que veo que Juega bastante con el acelerador Has marcado un tiempo de vuelta Fantástico 53 Vale Hay que jugar bastante Con el acelerador Con lo que veo Ha sido ligeramente Más despacio Que antes En ese sector Uff Es que no es normal Que se vaya tanto el coche Es que es un puñetero coche Monoplaza Que supone Que tiene que estar pegado En el suelo Pero vale No voy a ganarlo Ni de broma Ya lo digo yo Has perdido un poco de tiempo En esa vuelta Intenta recuperarlo Esto está haciendo fatal Es que no sé por qué Se apuró Mela como siempre Hay que jugar con el acelerador Y ya está Es un circuito Más de jugar con el acelerador Que de frenar A ver A ver Frenar Freno No lo niego En algunas curvas Pero Lo veo más Circuito De De jugar con el acelerador Última vuelta Que voy a hacer Vale Sobre todo Esta curva Que más miedo me da Que es la que peor hago El resto Más o menos Con el acelerador Se puede ir jugando Joder Medio segundo Perdió ahí Ahí gana Cuatro décimas Yo creo que Hay un ritmo Bastante bueno Porque el delantero Estoy comiendo terreno Mientras hay Todo cruzado El circuito es divertido Tengo que decirlo Se me sigue Atragantando Esta zona de aquí Pero bueno Vale Creo que más o menos Me puedo defender En la En la clasificación Así que vamos allá Son tres vueltas ¿Cuántas son? Cinco vueltas Vale Son tres vueltas Pero vamos a ver Qué tal se me da 53 Es el objetivo Es el objetivo No Qué mal Ya veo que durante los libres O el entrenamiento Esa curva que me salió un pelín La he hecho Simplemente Jugando con el acelerador Y ahí no he podido El coche se me ha ido El coche se me ha ido A ver el juego No me pegues tirones ahora Esta curva que tan mal La hacía antes Más o menos La hago de puta madre Ahora Esta curva que antes la hacía Juego con el acelerador Oye como que se me va muy para afuera O esta vuelta La estoy haciendo de lujo Me está fallando mucho Me está pegando muchos tirones En el juego Lo cual no me parece Medio normal Qué pena Qué pena Qué pena El tiempo que he perdido En esas dos curvas Lo voy a intentar Pero no prometo nada Señor ingeniero Qué bien Qué bien Qué bien Esta curva Qué bien Esta curva Me ha sido una caga Al final Igual que antes Pues súper rápido Se ha notado un montón Esa curva Que la ha hecho súper bien Bueno creo que La pole de largo La pole pero de largo 51 Ya ves A dos segundos Por cierto Es Rick Scott Arlon Wesley Que es el que está más Más cerca de mí En el mundial Vale Cargar uno de dos Allá que vamos Lo cual significa Que soy el puto amo Temporada De momento Lideras la clasificación A partir de ahora Juegos un poco Con el acelerador Oh 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 Qué bien Esta curva Por favor Qué bien Esa curva Sí señor Además lo estoy haciendo De puta madre Porque el coche Apenas lo estoy haciendo Derrapar Por hablar Y eso creo que Te hace ganar más tiempo Del que puede aparecer A simple vista Y fijaos La distancia Que le he sacado En la primera vuelta Son cinco vueltas Voy a intentar Mantener la distancia No arriesgando mucho Voy a concentrarme un pelín Ahí estamos Un pelín Y eso me ha ido un pelín Pero no pasa nada Voy sobradísimo Creo que en el siguiente vídeo Le voy a subir un pelín A dificultad del juego Porque es verdad Que hay algunas disciplinas Como la resistencia Que se me dan mal Pero bueno Otras como esta Que estoy Literalmente arrasando O sea Y a ver Esto Divertido Divertido Tampoco es No lo voy a negar Objetivo de Freestone Estupendo Creo que era 110 mía Por hora Verdad El objetivo de Freestone Sobradísimo De verdad Sobradísimo A nivel Aburrir Claro es que A ver El de Tuning Más o menos Fue medio disputado El de resistencia Se me hizo cuesta arriba La segunda carrera De hecho No gana el campeonato Pues que este Una de dos O es que Los coches Por algún motivo Que no entiendo Los rivales Son tontos Porque yo sigo siendo el mismo O sea No es que yo sea súper bueno Conduciendo Ni mucho menos Es que me da tiempo De parar en el bar Hacer un café Me da tiempo Hacer un café En el bar Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Insisto La siguiente carrera Intentaré subirle un poco La dificultad No la dificultad del juego Sino la La dificultad de la De la IA Que la haga un poco Más rápida Genial Has superado a tu rival Y encima Has ganado la ronda Sigue así Lo sabía Te has asegurado El objetivo del equipo Antes del final De la temporada Hombre No me jodas Me pedí ese octavo Y soy primero De sobra De hecho Creo que ya soy primero Son 25 puntos Serían 76 Y 278 Ya está He ganado el campeonato Me jode que mi compañero No haya punto A ninguna de las carreras Si no hayamos conseguido El objetivo De ganarla De ganarla No de esto por equipos Pero bueno Yo insisto Mi compañero es imbécil Yo no tengo culpa ¿Vale? Es que después de esta curva Ya se olvidan de mi O sea Si no cometo ningún fallo Como el de ahora Ya se pueden olvidar de mi Pero aquí todo el mundo patina Y yo no Ya está Ya me he desecho Del de atrás Y ya está Así de fácil Ala Cinco vueltecitas otra vez Otra vez cinco vueltas En solitario Por cierto Esta curva está haciendo Bastante mal Es que creo que ellos O sea La máquina En la parte final En las últimas curvas Como que cruzan mucho los coches Y pierden mucho tiempo Porque es que Le saco una barbaridad A partir de esta curva Le saco una barbaridad Quieto ahí Qué guay No patines Has marcado la vuelta rápida De la carrera Y que me la quiten Y que me la quiten La vuelta rápida Que va a ser que no Pero bueno Esto me parece Quizás demasiado arcade Este juego Y eso que decían Que esto era lo que más se parecía A la saga toca Tío pues hermoso De verdad Tengo mejores Mejores recuerdos De la saga Os lo puedo asegurar Es que voy Voy hasta despacio Y todo Tienes dos vueltas Voy hasta despacio En las curvas Espacio para no patinar Y no perder el control Ahí entro demasiado rápido Última vuelta Última vuelta En una de estas Soy capaz de adelantar Y de doblar a alguien Ya os lo digo Como pillan un circuito Rollo Nürburgring El circuito largo El de veinticinco kilómetros Estoy capaz de doblar a alguien Bueno a lo mejor no Porque igual te ponen Solo una vuelta Pero como me den Para dos vueltas Yo creo que sí Que los doblo Bueno pues ya está Aparcado Tu rival va a tener pesadillas Con esta carrera Menuda victoria Ya te digo hermoso Menuda parita Le he dado Bonita forma De despedir la temporada Y cumplir el objetivo De equipo Por culpa de compañero No hemos ganado La clasificación por equipo Pero bueno Un momento Menos la de Recorre 40 millas En una carrera Lo hemos hecho todas Final de la temporada 3 En bien Viendo como dominas Las carreras Esto parece un paseo Para ti Pues si Si aumentas la dificultad Las recompensas Y las ofertas creativas Serán mejores Pues lo voy a hacer Fíjate tú Continuamos Y antes de dejar el vídeo Vale Voy a meterme En opciones Aquí Opciones Datos del piloto Mis datos Rage de opciones Dificultad A ver Daños todos Dificultad de la IA Flashbacks Transmisión Están todos Vamos a ponerlo en difícil A ver Vamos a ver La normal Me molaría Es que claro Esto creo que Formula 1 Si que lo tiene La dificultad Y luego El nivel De la IA Este coche Aparecer No lo tiene Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Les hubiera dificultad A ver que tal Para el siguiente vídeo Y bueno Temporada 3 Finalizada Como siempre os digo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Sed felices Un abrazo Y hasta Y hasta Lueguito